Valiente empleada de Baskin Robbins le da una paliza al ladrón armado. Un hombre no identificado entró en un Baskin Robbins de Linwood y le pidió cambio de un dólar a la cajera. Pronto, el ladrón reveló sus intenciones y amenazó a la joven mujer. Pero pasó algo que el ladrón no esperaba. En lugar de encogerse en un rincón, la mujer le dio varios puñetazos y luego lo persiguió. Ella alertó y advirtió a testigos que el hombre tenía un arma. La policía local fue capaz de detenerlo poco después. Según medios locales, el jefe de la mujer le dijo que la próxima vez tuviera cuidado y mejor entregar el dinero. La mujer dijo que a pesar de quedar aterrada después de lo que pasó, continuó trabajando porque necesitaba las horas.